Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Pari, hueleando con vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, conversamos, charlamos, entendemos diferentes temas que ocurren en nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar de un tema que nos llama la atención, sobre todo en estos días, porque estamos en diciembre y queremos compartir, queremos estar con otras personas. Vamos a hablar entonces de los habitantes de la calle y vamos a ver cómo hay personas que van cada 8, cada 15 días a compartir con ellos. Claudia, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Hola Nati, buenas tardes y felices, tú lo decías, la época es alegría, es furor, es compartir, es vivir, es familia, es pensar y sobre todo entonces también el tema de hoy y es un tema que habla de otras familias, de otras personas, de otros seres que son cercanos a nosotros y a veces los vemos tan distantes. Son las personas que habitan las calles, que también de alguna manera, por ser parte de nuestra sociedad, de alguna manera son nuestros hermanos. Y hay quienes viven la Navidad no solo con sus propias familias, con sus familias de sangre, sino con esas personas que habitan la calle y dándoles, digamos, algo de afecto, algo simbólico, algo que los haga sentir cercanos e importantes y sobre todo Nati, no lo hacen solo en esta época del año, sino durante todo el año. Entonces vamos a aprender de ellos. Vamos a hablar del Aguapanelazo Medellín. Para esto vamos a hablar con John David Ochoa, subcoordinador del Aguapanelazo Medellín y también vamos a hablar con John Jairo Zapata, integrante del grupo base Aguapanelazo Medellín. Bienvenidos. Sí, señor. John Jairo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a Pariweleando con vos. Muchas gracias. Y John también, buenas tardes, Pariweleando con vos. John y John. John y John. Vamos a ver, más fácil todavía para nosotros. John Jairo, empecemos a hablar de la historia del Aguapanelazo, ¿qué fue lo que pasó hace unos años cuando ustedes quisieron ayudarle a los habitantes de la calle? Bueno, te cuento, nosotros somos un grupo de amigos que nos reunimos cierto día y pensamos en salir a llevarles chocolate con pan a los habitantes de la calle. No sabíamos dónde estaban ubicados, pero salimos a buscarlos. O sea, eso fue lo que pasó hace tres años. Hace tres años y medio ya, hace tres años y medio ya. A partir de ese momento fuimos conformando un grupo de amigos que se fueron uniendo a la causa, salimos, tuvimos varias experiencias con ellos y llegamos a saber los puntos exactos donde ellos se ubicaban. Entonces, ya teníamos como confianza con ellos, ya teníamos, ¿cómo te dijera? Cercanía. Sí, cercanía y ya nos veían, nos conocían. Entonces, nos hicimos muy amigos de ellos y vimos las necesidades que ellos podían tener, los problemas que los llevaron allá, porque no solo fuimos a llevarles chocolate con pan, sino que nos sentamos a hablar con ellos, nos contaron sus historias, hemos encontrado cantidad de gente profesionales, otros que están ahí porque les toca estar, otros porque quieren estar. Entonces, hay mucha confusión entre ellos mismos, pero hay personas que cayeron ahí por un error y de pronto han solicitado la ayuda de nosotros y nosotros hemos estado con ellos, les hemos hecho un acompañamiento, hemos tratado por todas partes de sacarlos de ahí, unos quieren, otros no quieren. Entonces, de eso se trata, como de ir a acompañarlos y demostrarles que no están solos. John, antes de entender, digamos, cuáles son las dinámicas o los perfiles o las situaciones de las personas que están en la calle, conozcamos un poco más de ustedes. ¿Quiénes son Agua Panelazo Medellín? Ya usted nos dice que son un grupo de amigos que se reúnen en algún momento motivados por esa causa, pero entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo ha ido creciendo ya este grupo? ¿Cómo está conformado? ¿Quiénes pueden llegar hoy en día? Si están interesados, John. Claro que sí. Muy importante algo y es, se inició como misioneros de la calle. Ya. Entonces, con una comunidad de religiosos, tomamos la decisión de ir a un congreso con ellos y surgió la palabra Agua Panelazo. Agua Panelazo traduce es agua, pan y lazo. El agua, que es la fuente de vida. El pan, que es lo que compartimos con los hermanos. Y el lazo, que es lo que nos une a estar con nuestros hermanos de la calle. Tiene además un significado muy lindo. Y, pues, ¿qué nos motiva a estar ahí? ¿Cómo uno que, yo soy cantante, y cómo llegué ahí? Muy fácil, ver la entrega de otros compañeros, ver a Cristo en los ojos de un habitante. Sí. Decirles a ellos que son personas también. Entonces, cuando todos nos unimos a salir, es lo primero que decimos, no, es que son igual a nosotros. Tienen ropa diferente, pero son igualitos a nosotros. John David, ¿y usted cómo llegó? Porque entonces John estaba desde hace tres años y medio y ya sabía del proceso y eran, pues, unos pocos amigos que empezaron, digamos, sin experiencia a hacer esto. Y usted llega más adelante. ¿Cuándo llegó? ¿Quién lo llevó? Yo, hace tres años, llegué a la comunidad de Pajarito, de Robledo Pajarito, y me contaron la experiencia. Fui a vivir la experiencia con ellos una vez y me enamoré del proceso. Me enamoré totalmente de esa entrega, de esa entrega que daban ellos. Y de qué manera, era porque fue muy impactante cuando a mí me tocó salir, porque me tocó enfrentarme a muchas cosas, no malas, pero muchas cosas que... Realidades. Sí, realidades, total, que una persona le diga a uno, gracias a ustedes, es que yo creo que Dios existe. Palabras tan pequeñas, pero que lo hacen crecer a uno demasiado, que hacen que uno... John David, pero no nos deje así, a ver, ¿qué otras realidades usted enfrentó que de pronto lo han sacudido como ser humano? El encontrarme con amigos de la infancia allá, personas que se criaron con uno y llegaron a encontrarse y uno... Es que nadie está en centro de caer aquí, cualquier persona puede caer ahí. Hay un tema, digamos, muy importante que es importante resaltar ahí, John Jairo, y es que hay que tener cierta vocación, ¿cierto? Porque no cualquiera, digamos, tiene como el entusiasmo, la verraquera, pues muy en paisa, por decirlo, de salir en las noches y de enfrentar esa realidad, porque es que ignorarla es muy fácil. Saber que existe, que está ahí y que en diciembre de pronto se me mueve el corazón, pero diario ir, enfrentarla, conocerla, vivirla, tocarla, eso es otro cuento. Sí, 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 es otro cuento. Es otro mundo, para nosotros es otro mundo porque mientras que mucha gente ve a un habitante de calle, lo ven a esta... ¿A distancia? Sí, lo ven y lo esquivan, se van por otro lado, se van por otro lado, que porque anda con un costal, que porque está sucio, que porque huele mal, la gente se le va por un lado. Claro, claro, eso es desagradable, uno pasar por una persona que huela, pues... Pero dentro de ese olor y dentro de su ropa sucia, su ropa mal utilizar, mal rota, hay un ser humano, hay una persona que de pronto nosotros nos acercamos a ellos y resulta que nos encontramos con unas novelas, unas películas que son personas profesionales, son personas que han tenido, por decir algo, desplazados de otras regiones. Sí, muy frecuente. Y vienen y se refugian en eso, en la droga, porque no encuentran dónde dormir, no encuentran dónde estar, entonces se van y duermen debajo de un puente y debajo de un puente van a encontrar que el señor consume para dormir, aquel señor consume para tranquilizarse, aquel señor toma alcohol para una cosa. Bueno, la persona que llega de otro lado se refugia en eso también y por medio de eso van a caer en eso. Hay, como hay otras personas que no les interesa consumir droga, no les interesa tomar alcohol, quieren que alguien los ayude, entonces uno muchas veces encuentra a esas personas que necesitan ayuda y nosotros, cuando estamos así en la calle, les brindamos el poquitico de apoyo que nosotros les podemos dar, se los brindamos y los escuchamos y hay gente que tiene sus historias que de verdad lo comen aún. Usted está hablando de drogadicción y alcoholismo y hemos hablado aquí mucho que es que hay que tener una mirada muy misericordiosa porque esto no es que uno quiera, sino que se vuelve una enfermedad y sacarlos de allí es muy difícil. Cuéntenos cómo ha sido esa transformación de no solamente llevar ese pan y la guapanela, sino también empezar a cantar, a hablar con ellos, a veces cuando ellos expresan que quieren salir de ese mundo, entonces ustedes los empiezan a ayudar. Porque es que romper ese lazo, esa barrera inicial, basados en lo que preguntan a ti, es muy complicado. Llegar y de primerazo es como a qué vino, qué me va a pedir, cuando sobre todo llegan cámaras, por ejemplo, las personas son como muy, están muy bloqueadas como para ese tema, romper todo eso, cómo es para iniciar toda esa cadena de amor que realmente en el fondo es lo que ustedes... La mejor manera de romper el bielo con el habitante de calle, llegue, dígale, Dios lo bendiga y hermano, vine por usted. Ya ellos se bajan. Y pues de una manera u otra comentábamos esta semana es que en esos sitios uno siente paz, uno siente paz, a pesar de toda la controversia, a pesar de todo el ambiente pesado que hablan, uno siente paz. Y ahorita hablábamos de los olores y ya nosotros no sentimos olores, ya no sentimos olores con ellos. Sino amores. Sí, uno ya siente ese amor. Hay una persona en particular, le decimos el abuelo, le decimos el abuelo, y él llega donde nosotros a echarnos la bendición siempre y ora por nosotros. Y siempre dice gracias porque yo los espero cada 15 días a que lleguen. Y me da mucha alegría saber que ustedes están aquí. ¿Y hay una cita, Mario? Nos llama Los Ángeles de la Noche. Cada que nos ve nos dice, llegaron Los Ángeles, llegaron Los Ángeles de la Noche. Entonces hay personas que lo reciben a uno con agrado. Es una cita que ahí digamos implícita ya entre ustedes, ya saben a qué hora se encuentran, qué día, como dice John, los esperan. Ya van en su búsqueda. ¿Cómo es eso? ¿A dónde se encuentran? Es muy bonito. Nosotros hacemos un recorrido siempre larguito, empezamos en Nikitao, Nikitao Parte Alta. ¿A qué hora? Estamos llegando más o menos nueve y media de la noche, porque a esa hora ya ellos están buscando es dónde descansar. Cambuche. El cambuche. Entonces, llegamos a Nikitao Parte Alta, ahí nos encontramos con una gran comunidad de emberas, que también nos esperan y llegan y son felices. Entonces llega uno y se le montan hasta el cuello. Los niños, los niños. Qué bonito. Los niños lo ven aún y salen corriendo. Muchos no les reciben aún agua panela. Uno les lleva su agua panelita y ellos no, ellos no les reciben, sino que quieren es que uno los cargue. Y se le montan a uno encima y eso es uno hasta con dos niños cargados. Qué bonito. Ustedes empiezan en Nikitao con la comunidad de Embera y ¿dónde siguen? Porque ya nos vamos a ir para un corto de mensajes institucionales, entonces para que usted nos termine de contar el recorrido que acaba de contar, preguntar Claudia. Claro. Nikitao, de Nikitao hacemos las tres, parte media, parte baja. Pasamos a todos los deprimidos desde la… San Juan. Desde San Juan. San Juan. Y ya entramos por toda la regional en todos los puentes. Debajo los puentes. Debajo los puentes. Donde duermen. Bien. Esto es compartir con los habitantes de la calle, pero creo que más que un pan, una agua panela, una taza de chocolate, es brindarles amor a estas personas que tanto nos necesitan y que necesitan un Dios los bendiga, un Dios les pague. Personas que posiblemente no están allá porque quieren, sino porque están enfermas. Estamos parigüeleando de la guapanelazo Medellín y vamos a ver que también está en otros lugares de nuestra, de nuestro país, en otras ciudades. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y continuamos parigüeleando esta tarde con un tema apasionante y que mueve mucho las fibras, sobre todo en esta época tan especial del año. Y son, estamos hablando de las personas que salen a abrazar a otras con lazos invisibles, con cosas simbólicas como un pedazo de pan, como un trago de agua panela, pero que realmente lo que buscan en el fondo es llegar, tocar esos corazones y hacerles sentir a esas personas que están en la calle, que son seres humanos, que son seres que valen la pena y que están en el corazón y que le importan a alguien. Nada más lindo para regalar esta Navidad. Nos encontramos con Agua Panelazo Medellín, estamos con John y John, John Davy, John Jairo y con Nati esta tarde parigüeleando. Les contamos que para continuar hablando del tema, les vamos a invitar a un tintico, porque nada más rico que estar en la casa conversando por la tarde y tomarse un tintico bien rico. Nati, por favor, que la anfitriona nos sirva el tintico. Es delicioso, es muy recomendable. Entonces, Claudia les pregunta. Y vamos a hablar de esto, esta ONG no solamente está en Medellín, está en otras ciudades. Entonces, continuamos con eso, Claudia. Por supuesto, cuéntenos entonces el trabajo de esta organización no gubernamental. ¿Qué otras ciudades, digamos, toca con este encanto de trabajo que realiza? El Agua Panelazo está en Cúcuta, está en Bogotá, está en Bucaramanga. Me hace pensar usted que Cúcuta debe ser un trabajo muy interesante en este momento, porque está llegando tanta gente, digamos, venezolanos en este momento a la frontera y probablemente, digamos, haya mucha necesidad en la ciudad en este momento. Sí, Cúcuta en estos momentos está muy complicada la situación. Inclusive van a ser un lucernario precisamente por la situación que tienen. Y van a ir a acompañar a los habitantes allá en Cúcuta, porque están muy preocupados por la situación y con tantos hermanos venezolanos que están allá. Usted lo decía hace un momento y es que muchas de las personas que habitan la calle son personas que habitan, es decir, unas personas están en situación de calle y otras son habitantes de calle. Muchas personas, sobre todo particularmente en Medellín, llegan a esta ciudad porque es una ciudad que los acoge muy bien, que tiene un techo muy agradable, aquí pues casi no llueve. Es decir, este es un lugar, digamos, muy acogedor para que las personas lleguen. ¿Qué hacen ustedes cuando comienzan a llegar a estas masas poblacionales? Por ejemplo, las comunidades indígenas vienen muchas veces en masa, están un tiempo por ahí rondando en la calle. ¿Cómo es el trabajo con estas personas particularmente? Se trabaja en el centro de escucha, hacemos un centro de escucha con ellos y es escuchar la situación, el por qué llegaron allá, qué les hace falta, si tienen familia, no tienen familia. Entonces, se hace un centro de escucha con ellos y dentro del centro de escucha es donde detectamos quién verdaderamente necesita, quiere salir de la calle. Entonces, se hace un acompañamiento y no solo el acompañamiento, sino que cogemos toda la información que ellos nos dan, entonces ya hacemos contacto con sus familias y con el contacto que se hace con las familias es tratar de reubicarlos nuevamente en su hogar. ¿Y a dónde es ese centro de escucha? Quienes de pronto estén viendo el programa y tengan la posibilidad de conocer a alguna persona que esté en situación de calle y tenga alguna necesidad particular, ¿a dónde pueden acudir? El centro de escucha nosotros lo estamos haciendo en conjunto con la alcaldía de Medellín, ¿cierto? Con una fundación que se llama El Ave Fénix, que son ex habitantes de calle que tomaron la decisión de ayudar a que los otros amigos salgan desde ahí. Entonces, ellos salen y comparten con los habitantes, como conocen mucho más porque estuvieron allá. Entonces, ya ellos nos asesoran a nosotros, esta persona si quiere. No, es un momento dentro de su droga y es mentira, él no va a salir de ahí, ¿cierto? Pero seguimos el acompañamiento hasta donde podamos llegar. Pues en estos momentos tenemos seis personas que están en resocialización en estos momentos para salir de la calle. Qué bonito. John Jairo, devolvámonos un poquito a la historia porque no hemos hablado de alguien muy importante que es el padre César Franco. Háblenos de él, qué fue lo que hizo, cómo tocó el corazón de ustedes para que estén siempre con los habitantes de la calle. Porque es que de pronto uno va una vez, pero volver cada ocho, cada quince días a hacer la planeación, eso es un trabajo de mucha disciplina y de mucho amor. Bueno, te cuento, el padre César Franco es un gran amigo de nosotros, que se nos unió a la causa. Él también era de las personas que decía, me da miedo, me da miedo ir. Pero tomó la decisión de acompañarnos un cierto día y desde el primer día que fue con nosotros, nos cuenta la experiencia de él, que vivió una paz que hacía muchísimo no la sentía. O sea, metido en la mitad de la gente con que nosotros siempre vamos a interactuar cada que salimos. Él siempre estuvo como, sí, pero después ya el cinco o diez minutos de estar con nosotros allá, ya él dice que no, que la paz que se vive, la tranquilidad y se enamoró, se enamoró de… Déjeme preguntarle algo, cuando ustedes dicen que hay muchas personas que van pero van con mucho miedo y es obvio porque muchas veces los habitantes de la calle tienen armas. Entonces, ¿les ha llegado a pasar algo donde ustedes se sientan expuestos, que tengan miedos de una situación difícil? Nunca, nunca nos ha sucedido nada. Como te dije anteriormente, ellos ya nosotros nos ven como… Aliados. Unos amigos, como si fuéramos de la familia de ellos. Ni siquiera al principio, porque lo que pasa es que ahora ya llevan mucho tiempo, pero al principio ellos estaban con miedo también de ustedes, me contaban también que les daba miedo que ustedes les dieran algo que los pudiera intoxicar, como ha pasado lamentablemente. Claro, sí, hay gente que desafortunadamente los ve como un estorbo en la sociedad, entonces no saben cómo deshacerse de ellos y ya les han pasado varios casos, en que los han intoxicado, en que hemos escuchado que mucha gente dice ustedes para qué van donde esa gente, les están esalcahueteando, que debían darles vidrio molido, que no sé qué, o sea, hay gente que no tiene corazón. Y nosotros ya pues hemos tenido la oportunidad de que, como te dije anteriormente, ya los vemos como una familia, ya de tanto estar con ellos, ya ellos nos ven a nosotros, como nos han dicho muchas veces, los ángeles del cielo, y nosotros los vemos como una familia, entonces nosotros ya somos amigos, ya no es nada raro que nosotros lleguemos y que porque el señor está mal vestido, que está despeinado, que porque tiene un gorro roto, pero nosotros igual vamos y les damos un abrazo y ellos van a sentir el abrazo y se sienten bien. Por eso va el lema de nosotros que dice, ellos no son de la calle, son nuestros. Es un lema muy bonito y nos hace pensar en algo muy importante. Particularmente hago esta reflexión porque he tenido la oportunidad, les contaba detrás de cámaras, de realizar esta actividad algunas otras veces en Medellín con otra organización. Bueno, pero quería preguntarles esto, y es que muchas veces la gente dice, pero ¿por qué solo un pan y agua panela? Pues como, ¿por qué no les dan un chocolate bien rico con una arepita? ¿Por qué no les llevan una sopa, un sudadito, una cosita? Y eso tiene una razón de ser particular. Y es que, ¿cuál es? Mejor dicho, que la cuenten ustedes. El pan y el agua, ¿por qué pan y agua panela? A ver, la agua panela, por lo regular siempre la llevamos caliente. Exacto. Y el pan es porque es más fácil, porque es que si la obra fuera solo agua panela y pan, no te hubiera sentido, no te hubiera sentido. Es agua panela y pan porque es lo que nos identifica a nosotros como el agua, que es con la que se prepara el agua panela y el pan, que es el que compartimos. Entonces, nosotros nos vamos hacia ese momento de la cena con Jesús. Y es, Jesús repartió pan. Es el compartir. Y es el compartir con el hermano. Porque el pan tiene que ser partido, repartido y compartido. Es con el agua y con el pan que ustedes están transformando esas vidas. Y nos quedamos ahorita como muy en punta con la historia de estas seis personas que se están recuperando. Cuéntenos un poquito más de cómo están ellas, dónde están haciendo su tratamiento, cuánto tiempo llevan en tratamiento. Cuéntenos un poquito más porque esa historia se nos quedó muy en punta. Bueno, la mejor manera de que ellos salgan de la calle no es llevándolos a un sitio, no es estando con ellos en un sitio, no. Es la voluntad. Es la voluntad de ellos. Entonces, se les hace un acompañamiento. Ellos siguen en la calle, pero se les hace un acompañamiento. Entonces, ya uno llega y ellos dicen, llevo ya cuatro días sin consumir. Llevo cinco días sin consumir. ¿Qué sientan ustedes cuando les dicen eso? Es una alegría. Es una alegría. Y nosotros, cuando hablamos con ellos, les decimos, se puede. Y va a ajustar 15 días y va a ajustar un mes. Y si se lo propone, ajusta el año y no va a volver a consumir. Pero ahí no necesitan ayuda médica, por ejemplo, del CISBEN o de la EPS, porque para que no les dé como tanta la ansiedad que les produce dejar una droga. Y no necesitarían como ayuda cuando ellos dicen, de verdad queremos salir de las drogas. El mejor método es el confitico. El confite quita cualquier confite. Cualquier confite, estar comiendo dulce. Eso quita la ansiedad. Y la mejor ayuda es estar pendiente de ellos. Es la mejor ayuda. Yo creo que el mejor médico es la... Para ese caso de problemas, para esos casos, para esas situaciones, yo creo que el mejor médico es la voluntad propia. Y hay personas que lo tienen. Hay personas que tienen la voluntad. Pero demasiado guapos, sobre todo en ese, en un lugar donde todo el mundo está consumiendo a toda hora. Digo, la mayoría de la gente lo está haciendo, pues porque tienen frío, porque tienen hambre, porque tienen que escapar de una realidad. Y ellos decir, lo quiero hacer sin ayuda, es de verdad demasiado, pues digo yo, difícil e importante para ellos. Entonces, cuando ustedes ven esos procesos, no tienen alianzas de pronto con la alcaldía o con alguna institución que los puedan ayudar a salir de esto. Claro que sí. Nosotros tenemos alianza con los centrodías, ¿cierto? Que son las instituciones que tiene la alcaldía para atender al habitante de calle. Pero, primero, antes de iniciar un proceso, tenemos que estar seguros que verdaderamente quiera salir de la calle. Porque a veces es como cuando uno dice, me quiero comprar un pantalón, y me lo quiero comprar, y me lo quiero comprar, y lo compro, y se lo pone una vez y nunca más se lo vuelve a poner. Sí. Entonces, se acabó, o sea, es algo muy momentáneo. Entonces, primero se hace un acompañamiento, porque seguir un proceso es largo, y quedarse uno solo en el pedacito, yo quiero y ya, no. Entonces, hacemos el acompañamiento, después ya hacemos el proceso para que entren al centrodía, y ya en el centrodía ellos se bañan, se cambian de ropa, comen, algunos duermen. Entonces, se les da ese acompañamiento, y cuando ya hay una resocialización total, listo, vamos a buscar tu familia. No importa en qué ciudad esté, hasta allá lo llevamos. O sea, y no es que tengamos a alguien que económicamente nos esté ayudando, no, eso sale de nuestros propios bolsillos. O sea, nosotros hacemos el esfuerzo, y tenemos un caso con una niña de Armenia, que la niña por X, Y motivos vino acá a Medellín, y cayó en ese mundo de la droga. Y era una niña, es profesional, fue muy trabajadora, inclusive nos dio, ella en las redes sociales se puede encontrar, la vimos y comparamos como está ahorita a como estaba o antes de llegar a consumir. Y nosotros, eso nos ha ayudado, porque yo le he mostrado fotos, a ella misma le he mostrado fotos de quién era antes y quién es ahorita. Su propio espejo. Ajá, y le he mostrado, y ella me dice, sí, yo tengo que volver a ser la persona que era, yo ya estoy dejando eso, yo ya estoy consumiendo menos. No la hemos encontrado y nos he dicho, hoy no he consumido, estoy saliendo de eso por mis propios medios, porque nosotros tratamos de ayudarla muchas veces, pero desafortunadamente la ansiedad la volvió a llevar a eso, entonces ya le hemos dicho, bueno, ya si usted quiere ayudar, tiene que poner de su parte, y ya nos la hemos encontrado varias veces, y nos la hemos encontrado ya sobria en sus cinco sentidos, te puedes entrar a conversar con ella, y ella le dice a uno, sí, yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto, tiene una niña, y ella dice que lo que más anhela es volver a estar con su niña. Con ella. John Jairo, nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales, nos vamos a despedir de usted, pero no antes, quisiéramos que le dé un mensaje a todas las personas que necesitan saber de su trabajo, del trabajo de Aguapanelazo Medellín, y que de pronto pueda tocar el corazón de ellos y los empiecen a acompañar. Bueno, pues se puede decir que somos un grupo de amigos que tenemos el mismo corazón, somos seres humanos igual a todos los que están en la calle, ellos por algún error de la vida están donde están, pero siguen siendo humanos, siguen siendo humanos y nosotros no vamos a dejar nuestra labor, vamos a seguir siempre adelante, aunque muchos nos critiquen, muchos nos apoyen, siempre vamos a seguir adelante, porque ellos no son de la calle, son nuestros. John Jairo Zapata, integrante de Aguapanelazo Medellín, gracias por estar con nosotros, ustedes se siguen aquí pendientes de Aguapanelazo Medellín y de todo el trabajo que hay que hacer, que podemos hacer por los habitantes de la calle. Estamos pariboleando con vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Ellos no son de la calle, ellos son nuestros. Ese es el lema de Aguapanelazo Medellín, una organización no gubernamental que trabaja por fortuna aquí en la ciudad de Medellín y en otras ciudades importantes del país, haciendo qué? Entregando, creando y formando lazos de amor con personas que habitan la calle. Y a través de ese amor, de ese afecto, de esa compañía, ayudar a crecer a estas personas como seres humanos y por supuesto, ustedes también, John Jairo, como líderes, fortaleciéndose. Hablábamos en el bloque o en los bloques anteriores, también con John Jairo, a quien ya despedimos, y vamos a invitar a Sandra Castaño a que nos acompañe. Ella también es integrante de Aguapanelazo Medellín. Sandra, bienvenida. Buenas tardes. Y pues entremos conociendo la experiencia tuya con estas personas, con esta actividad, con este ejercicio tan lindo de amor. No, pero venga, tenemos que hacer la cuñita. Sandra es compañera de nosotros en Telemedellín, entonces nos honra muchísimo tenerla acá, porque uno sabe, pues, colega, trabaja muchísimo, la vemos bien enredada con todos esos papeles que tiene que manejar, pero saber qué hace este trabajo con Aguapanelazo Medellín también nos llena de orgullo. Es cierto, Nati. Adelante, Sandra, bienvenida. Hola. Bueno, soy integrante de Aguapanelazo Medellín. Hace ocho meses, inicié porque mi prima y la mamá están en Aguapanelazo, ellas viven en Pajarito, entonces yo veía que ellas publicaban fotos, igual a mí el trabajo social siempre me ha gustado. Empezamos, yo empecé a preguntarle, ve, ¿ustedes qué hacen? Yo hace, cuando tenía por ahí 12 años, mi mamá iba a una organización de habitantes de calle y a mí siempre me ha gustado el tema. Cuando empecé, todos me decían, ay, no, usted se va a ir a trabajar con esos gamines, con ese de la calle, a que la roben, la chusen, y yo decía, ¿por qué lo van a hacer? No tiene razón de ser, ¿por qué me van a agredir si yo no los estoy agrediendo? Entonces, escuchar el paradigma de la gente, ese gamín, te vas a ir a que te chusen, te roben, y yo no es que, a ver, la intención mía no es ir a agredirlos, ni estar en contra de ellos, la intención mía es ir a acompañarlos, y sí, a estar con ellos. Sandra, toca, es algo muy importante que lo debemos, yo creo que aclarar aquí en el programa, porque esto es parte de nuestro objetivo como medio de comunicación, no son gamines, no son limosneros, son habitantes de la calle que están allí, por una u otra circunstancia, que posiblemente es una persona profesional, como lo decían ahora, y porque usó las drogas se quedó allá. Pero no podemos juzgar tanto, tenemos que ser mucho más misericordiosos, no sabemos si algún día estará allá un tío, un primo, alguien de nuestra familia también puede estar, como usted me decía, se encontró con muchos amigos allá, que son ahora habitantes de la calle. Y uno muchas veces les dice, cuando la gente está con uno, ves que vas a ir a trabajar con ese gamín, yo les digo, venga, hoy hablamos desde este lado, y nos parece horrible tener que ir donde un habitante de calle, mañana puede ser tu hijo, tu mamá, tu papá, o alguno de tu familia, y en ese momento, es donde entendemos, cierto, que no es el gamín, que es un ser humano, que es un ser humano, y es un ser humano, como cualquier persona. John, es importante, digamos también la forma, y Sandra toca ese tema, cómo se nombra a estas personas, porque es muy fácil desde la barrera, como lo dice Sandra, hablar de manera despectiva, el loco, el gamín, cierto, digamos, también hay que enseñarle a la sociedad, enseñarnos a nosotros como personas que, digamos, por fortuna un poco estamos al otro lado de la barrera, cómo referirnos a esas personas. Yo creo que también cambiando un poco esos términos, nos volvemos más sensibles y solidarios, y entendemos el tema. Habitante de calle, por ejemplo, es también entender entonces cómo nombrarles a ellos. Claro, nosotros muchas veces, porque cuando no vivíamos la experiencia, también nosotros decíamos lo mismo, ese desechable, es cierto, pero cuando uno va y se encuentra con seres humanos, con muy buen corazón, con siempre un Dios lo bendiga en la boca, y con tantos mensajes de positivismo allá, uno dice, no, es que es increíble uno poder ver estas personas, y decirles, hey, es que a veces sos más humano que yo, ellos son más humanos que... John, venga, encántenos con historias, a ver, de esas ya de la vida real que usted ha enfrentado, yo no sé, Nati, pero yo sí tengo mucha curiosidad, de esas historias bonitas, qué personajes encontró a usted ahí, que le contó qué drama, qué historia, es decir, qué realidades son las que realmente suceden ahí, porque estamos diciendo, claro, llegamos y nos encontramos a seres humanos, pero qué realmente, digamos, lo que le hace sentir a usted cuando se encuentra esas historias, cuáles son? Ahorita les he hablado del abuelo, sí, les he hablado del abuelo, que los bendice, sí, él nos bendice, y es una historia muy triste, y es porque al abuelo, su familia, él tenía mucho dinero, mucho dinero, y su familia, como ya estaba de edad, decidió echarlo a la calle, para quedarse con las cosas de él, entonces al abuelo, para su familia ya murió, está muerto, entonces lo intentaron matar tres veces, gracias a Dios se salvó, y llegó a las calles, entonces él me decía, que él nos dice padres a todos, decía, padre es que, misericordia, de verdad, yo llegué y yo sentía frío, y no tenía cobija, tenía hambre, y no tenía, cómo alimentarme, qué hice, me tocó empezar, a drogarme, para no sentir frío, no sentir hambre, y no sentir el rechazo de la gente, porque yo estaba en la calle, entonces, escuchar a una persona, de casi 80 años, contándonos, que lleva 15 años en la calle, y que es primera vez, que él se siente persona, después de 15 años, porque, a unos locos como nosotros, nos dio la gana, de ir a decirles, que ellos también viven, son personas, y son importantes, qué bonito, ahí se aplica el término, los locos, con toda la gana, son ustedes, Sandra, contanos esa primera experiencia, porque empezaste a decir, por qué llegaste, por qué querías llegar, cómo te has sentido, pero rico saber, cómo fue esa primera experiencia, con quienes te encontraste, y cómo fue de pronto, ese cambio, que tuviste, al ver a estos seres humanos, que nos necesitan tanto, el primer día, que yo fui, llegué a Nikitao, cuando entré a Nikitao, me encontré una niña, más o menos, de dos años, en una calle, que hay Nikitao, que hay mucha drogadicción, demasiada, para mí ver esa niña, ahí, me partió, yo lloré, desde ese momento, hasta que me fui, y toda la semana, yo me fui pensando, en la niña, en la niña, en la niña, en la niña, yo decía, Dios mío, una niña de dos años, en esa calle, la violan, no, yo me fui, despedazada, lloraba todos los días, de solo acordarme, de la niña, y después uno ir, y muchas veces, uno los ve una vez, y ya, y no los vuelve a ver, los vuelve, y los encuentra al mes, a los 15 días, a los 20 días, y es algo de que, a mí me apasiona hacerlo, me gusta hacerlo, y lo hago con el corazón, ¿cómo está la niña ya, en ocho meses, que llevas, yendo allá? Solamente la he visto, dos veces, es una niña, de una comunidad, en Vera, la he visto, dos veces, seguro es por eso, porque como estas comunidades, la administración local, y la administración municipal, tienen la tarea, siempre regresar, estas familias, a sus hogares, entonces probablemente, esa sea la razón, son esas, digamos, familias, que habitan, temporalmente, desafortunadamente, las calles, es cómo manejar John, ahora que Sandra lo menciona, Nati, que interesante saber de esto, las emociones, porque llegar allá, y no sentir ganas de llorar, no sentir ganas de abrazar, no salir tocado, es imposible, es decir, uno es ser humano, y si uno está allá, es porque una persona sensible, cómo manejar esa emoción, esos sentimientos, que se generan. A veces es muy complicado, porque por más tiempo, que llevemos en la calle, siempre va a haber, una situación diferente, siempre va a haber, una situación, que lo conmueve, a uno, y muchas veces, pues a nosotros, que nos toca ser los voceros, contar una experiencia, contar una historia, de ellos, es muy conmovedora, porque, uno no deja, de sorprenderse, con toda la humanidad, que uno encuentra allá. ¿Llora usted? ¿Llora? Sí, muchas veces lo he hecho, a veces cuando nos reunimos, a hacer el, la clausura, pues de la salida, y hablamos, uno se le corta la voz, y uno dice, no, no puedo llorar, porque es que, tengo que terminar la reunión, tengo que, pero es muy complicado, o a veces ver, las personas, que viven la experiencia, y se conmueven, y cuentan, es que, yo en mi casa, muchas veces, dejo la sopa tirada, y me enojo, porque, la sopa, mi mamá, me da dos cobijas, y, que para qué me da dos cobijas, y tiro una al piso, y vengo aquí, y es donde más valoro, las cosas de mi casa, es donde más valoro, lo que tengo en mi casa. Bueno, y hablemos un poquito, ya estamos hablando de experiencias, y seguiremos hablando de ellas, pero entonces ustedes van, y se encuentran con la comunidad, con los habitantes de la calle, pero antes tienen una reunión, para arreglar la logística, ¿cómo es, cómo son estas reuniones? Sandra, participa también de ellas. Sí. Ah, bueno, contanos. Bueno, las reuniones las hacemos en la tienda más conocida, ahí se le hace una cuñita, en la tienda de Nacho, en la vereda Pajaritos, ¿por qué ese punto? Porque es un punto estratégico, y que todo el mundo conoce. Ya. Entonces, ahí nos reunimos, hablamos de las actividades que se van a realizar, igual el aguapanelazo no se queda, en la actividad de ir donde el habitante calle, también hacemos recolecciones de mercados, para familias que los necesitan, vamos a puntos periféricos de la ciudad, cuando sucede una catástrofe, ayudar también con ropa, con mercado, a escuchar qué les pasó, qué sienten, qué tienen. También hacemos actividad, una actividad que hicimos con el habitante de calle, fue el 27 de noviembre, donde les empezamos la celebración de la Navidad, y llevamos natilla, uñuelos, y para el día 22, el sábado 22 y 23 de diciembre, vamos a Liborina, a celebrarle la Navidad a 200 niños, o sea, solo el aguapanelazo no se centra en el habitante de calle. ¿Y por qué Liborina y no lo decidieron hacer en Medellín? Porque en Medellín a muchos niños cotidianamente les llegan regalos en Navidad, porque la gente pasa en un carro y les da, y en un pueblo es más difícil que vaya la gente a llevarle, y son comunidades que también lo necesitan, entonces no solo nos quedamos con el habitante de calle, sino ir más allá. Espérame, ¿cómo se llama la tienda? La tienda de Nacho, y este un mensaje muy especial para un querido televidente, don Víctor Balvin, yo espero que se esté acercando a la tienda de Nacho, y les esté colaborando de alguna manera, porque él es un gran líder de pajarito, entonces que se acerque también y les colabore, Claudia. Bueno, quería de pronto mirar otro aspecto del tema, John, y es que muchas personas, digamos, siento yo que la mayoría somos muy cercanas a este tipo de cosas, pero también hay quienes cuestionan este tipo de actividades, porque lo señalan de asistencialismo, ¿cierto? Ay, no, no los ayude tanto, que no sean perezosos, que salgan, que luchen. ¿Qué hay que decirle, digamos, a esas personas que sienten que esto es un tema más que de vocación, que de asistencialismo, ¿verdad? Yo, ¿qué les digo a ellos? Pues con todo el cariño y de corazón les digo, viva la experiencia, viva la experiencia. San Francisco de Asís decía, juntémonos de pobres, ¿cierto? Juntémonos de pobres, y no pobres por sus vestimentas ni nada de eso, es, juntémonos de pobres, es vaya donde el que lo necesita, antes de yo señalarte, primero tengo que conocerte, primero tengo que conocerte. Sí. Entonces, la invitación a todas esas personas es, antes de señalar, conózcalos, porque lo digo aquí abiertamente, y es, ellos a veces son agresivos, es por su defensa, por todo, porque la sociedad los ha vuelto así. Cansados de rechazo. Ya cansados del rechazo, de que sáquelo de aquí, de que usted no sirve, de que usted debería morirse, entonces, ellos a veces, es la defensa. John, usted habla muy bonito, tiene unas palabras muy espirituales, usted tiene que alimentarse de alguna fuente, usted a dónde va, cómo trabaja su espiritualidad, para poder pasársela a los habitantes de calle. Bueno, tenemos un... lo voy a interrumpir un segundito, vamos a ir a una pausa, pequeña, cortica, y vamos a dejar a nuestros televidentes entusiasmados con esa respuesta, cómo alimentarse, qué pregunta tan linda Nati espiritualmente, para continuar esa labor, y también vamos a hablar de cómo las personas, digamos, de alguna manera que estén interesadas, y que hayan visto el programa, puedan aportar con su voluntariado, o no sé si en especie. Vamos a dejar de esas dos promesas, una pausa cortica, estamos hablando de Aguapanelazo Medellín, en una época muy sensible del año, pero que por fortuna, digamos, es una actividad que estas personas realizan, no sólo en esta época, sino durante todo el año. Parigüeleando con vos, ya regresamos. Y continuamos Parigüeleando con vos, y estamos hablando de Aguapanelazo Medellín, con John Davy Ochoa, subcoordinador del Aguapanelazo Medellín, y también con Sandra Castaño, una de las integrantes de Aguapanelazo Medellín, y estábamos hablando de cómo John Davy nos puede hablar, casi por una hora en este momento, de una manera tan espiritual, y me pregunto entonces, cómo les habla de hermoso a esos habitantes de la calle, que tanto nos necesitan. Una primera reflexión que vamos haciendo durante el programa es, cuál es nuestra mirada ante ellos, cuando los vemos, qué es lo que hacemos. Entender que son seres humanos que necesitan de nuestra amabilidad, de nuestro amor, de una mirada diferente. Entonces, John Davy, cuéntenos usted, por qué habla tan bonito, nos habla de San Francisco, nos está hablando muy espiritualmente, de dónde trabaja, o con quién trabaja su espiritualidad. Bueno, ahorita mencionaban al Padre César, Padre César Franco ha sido como el motor, en esta parte espiritual, él fue muchos años religioso franciscano, y nos ha inculcado mucho esa parte del amor al pobre, de ver a la otra persona, ver a Cristo en la otra persona, en el que más lo necesita. Entonces, pues mi profesión, yo soy cantante, e inicié mi profesión en la iglesia, cantando las eucaristías. Entonces, dentro de todo eso fui creciendo mucho más musicalmente, y eso me ayudó a ir cogiendo una espiritualidad, trato de ser un hombre muy orante, y pues hablar de algo, una cuñita, ahorita hablaban de la tienda de Nacho. Nacho es un personaje súper, súper importante dentro de este proceso. Nacho es el coordinador del Agua Panelazo Medellín, y no solo es el coordinador, es el papá de todos, el papá de todos, es el que está pendiente de los cumpleaños, si comiste, si no comiste, y es el papá de muchas personas en la vereda Pajarito. Es uno de los mejores líderes que tiene la vereda, porque tiene su tienda, pero es una persona que siempre está pendiente de todos. Un líder, una persona de esas de aplaudir, a quienes como sociedad le debemos muchísimo. Demasiado. Qué bonito. Yo diría que él es un ejemplo a seguir de muchos de nosotros. Habíamos dejado, John, una pregunta, dos preguntas planteadas. Inicialmente, la que le hacía a Nati de su espiritualidad, pero también es muy importante saber quienes nos hayan visto y quieran, digamos, aportar cómo deben hacerlo. Sentiría yo que hay dos vías. Una, aportar, digamos, yendo físicamente, y no sé si haya otra donde, pues probablemente haya, la ONG reciba algún aporte en especie. Ya ustedes nos dirán. Claro. Primero es invitarlos a todos a que vean la experiencia. El grupo de Agua Parielazo Medellín, Misioneros de la Calle, tenemos las puertas abiertas para el que quiera ir. Yo creo que muchos sí se antojaron, ¿cierto, Nati? Para el que quiera ir. Sin importar su credo, si cree o no cree. Las puertas son abiertas. Sí. Porque la misión es abierta para todo el mundo. ¿Cómo nos pueden encontrar a nosotros? Nos pueden buscar en el Instagram, como Agua Parielazo Medellín. Sí. En Facebook, como Agua Parielazo Medellín. Y pues, nosotros también estamos ahí, David Rabe, la voz, así aparezco en Instagram, ahí también me pueden buscar y, bueno, busquemos cómo ir, cómo vivir la experiencia. ¿En especie reciben, digamos? Claro, sí. Nosotros recibimos panes, recibimos panela, ¿cierto? Y estamos haciendo una actividad grande, que estamos hablando ahorita, de ir a Liborina. Ya casi, que rico. Al corregimiento de la venta, al corregimiento de la venta. Ahí vamos a compartir con todos los niños de esa vereda. Entonces, ¿cómo te puedes vincular? Muy fácil. Hoy te puedes vincular con un regalito, hoy te puedes vincular con cualquier implemento del mercado, porque vamos a ir a compartir con ellos. Sandra, una conclusión, un mensaje bien bonito, para que muchísimas personas se antojen de trabajar con ustedes, de acompañarlos, o de enviarles, algún insumo para poder seguir acompañando esta campaña. Bueno, eso es alimentar el espíritu. Qué lindo. Así lo de, donde voy siempre digo, ir a la calle, alimenta al espíritu. No decir, ay no, yo me quiero ir a tomar una foto, una selfie, publicarla. No, esto es un alimento para el espíritu. Es un regalo en doble día, Nati, perdón, de pronto, Sandra, que interrumpa. Ellos están dando tanto, pero mira qué maravilla, tanto que están recibiendo también, qué bonito. Los felicitamos y les agradecemos, digamos, como ciudadanos de Medellín, como seres humanos, porque ustedes están haciendo una labor muy linda, en nombre de todos, para cambiar a otros seres humanos. Qué bonito trabajo. Muchas gracias por la invitación. John David Ochoa, subcoordinador, Agua Panelazo Medellín, Sandra Castaño, integrante Agua Panelazo Medellín. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por haber contado sus experiencias. A todos ustedes, gracias por estar conectados con Pari Bailiando con vos, y como siempre les decimos, gracias por estar aquí en Telemedellín. Se quedan entonces con nuestra programación. Aquí seguimos en su canal. Chao, chao. Chao.